¡Porque bota la bota, como aquí se vuelve el hogar! ¡Presenta, don partners in-friced! ¡Let beach up traves y tú sabes cuál era, ¿quién? Te duele con la joda y UNOS DOGÖMOS PASINOS ¡Y FORMITAS LUCIÓN! ¡Y FORMITAS LUCIÓN! Hacia hacia la ba gepa Haciendo la acindola Haceda la aciéndola Haciendo la acindola Hace todo aquí NO DE SONO ¡Quieres sal! Sólo sufriendo Quieres se están Tan con su movimiento ¡Parón sal! ¡Perón deDSAN! Te pasa escosis Fu Dieu ¡Gracias!